Vamos a estar presentes en Expo Rural del 18 al 28 de julio en Buenos Aires, representado a través de Casa de Catamarca, conjuntamente con el Ministerio de Inclusión Digital y Sistemas Productivos. Bueno, el apoyo del Ministerio para los productores que tengan el honor de viajar, ¿no? Así es. Vamos a tener esta presentación de todos los productos de cada una de las cadenas productivas de nogal, de vid, olivo, apícola, textiles y también de todo lo que es artesanías y los grupos musicales representando a la cultura catamarqueña también. Bueno, aquí en lo que es la carpa de bodega y delicatessen en la Fiesta Nacional Internacional del Poncho están muchos de los productores. ¿Todo esto que está aquí se va a mostrar en la rural? Sí, sí, así es. Vamos a mostrar todo lo que está presentando hoy en bodega y delicatessen. Va a estar presente en el stand de Catamarca, en la Expo Rural. Tenemos productos orgánicos certificados también. Tenemos productos con harinas diferenciadas, es decir, que son libres de gluten, que son para los celíacos y es también muy buscados. Nuestras nueces confitadas también. Vamos a hacer una presentación de nueces confitadas. En la Expo vamos a hacer una presentación también de las herramientas con las que contamos en el Ministerio y que esto también sirva para los inversores que se interesen por la provincia de Catamarca, que conozcan cuáles son las políticas públicas de la provincia y también que se acerquen al Ministerio, que consulten y se conozcan todas las herramientas. Bueno, más allá de que los productores van a exponer sus productos, también va a estar este trabajo de la gestión para que aquel que quiere invertir, que quiera conocer más, pueda hacerlo. Así es, este trabajo se viene haciendo durante todo el año a través de Casa de Catamarca. Ya tenemos una agenda también de interesados que los vamos a invitar para que ellos puedan ver de primera mano y conversar con los productores, conversar con los funcionarios que vamos a estar ahí presentes y poder concretar algún acercamiento, encuentro ya comercial, algo más ir cerrando, alguna propuesta que tuvimos en los primeros meses del año. Y bueno, por supuesto, que se conozca toda la producción en su contexto, todo lo que brinda Catamarca, desde los atributos de calidad por la materia prima hasta todas las confecciones, todo el saber de los productores y nuestros artesanos. Así que realmente es una gran expectativa la que tenemos en esta participación, en esta edición. Y bueno, esperamos a todo el público que nos acompañe también a través de redes sociales, con las que se difunda Catamarca va a estar presente en Buenos Aires, en Palermo, en la Expo Rural.